Déjame ver esto, a ver, déjame ver esto, a ver que tenemos... A ver... ¿Cómo es el hashtag, Fer? El hashtag es AmoresPerrosSDP Este es uno de los mosquitos que encontramos Ay, detrás del árbol ¿Quién es eso? ¿Y esto? Aedus Aigitis ¿Y esto? Succionus ¡Habrá ahora! ¿Qué es esto? Mirá, tranquila, mirá ¿Qué es esto? Mirá, es alguien que conozco, una amiga ¿Una amiga? Te está dando apoyo 25 años que estamos casados y nunca conozco a tu amiga Perdón Linda piba, eh Linda chica No te interesa No te interesa ¿Quién es? Pero ¿Quién es? Parece que ella está... ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? Le decís, moquito, jugás a ser mosquita La está consolando Ay, 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 linda mujer ¿De dónde la sacaste? No, no es lo que ven Mirá tu boca Tu boca como un pescadito Sí, sí, como un cilado Porque la está insalando ¿Estás consolando? La estoy consolando Sí, señor Raro, no pienses mal Por favor, mirá como lo... Nico, ¿puedo elegir? A ver Ni a mí me abraza Hace así, a ver Pero no te abrazo porque vos no me abrazas No, no, no Hace de vuelta así, a ver ¿Cómo? No, no, no No, no, Nicoló Le queda lindo también Vos no lo querés más, ¿no? Y yo te enseñé, ¿eh? Mirá Y yo te enseñé a hacer esa boquita Mirá como la abraza Ah, bueno Mirá como la abraza ¿Qué dice, señor? Y no la hace ahora ¿Cómo? Yo le enseñé a hacer esa boquita Y no la hace ¿Quién es? Hace tiempo que no me la hace ¿Cómo? Esto es un montón, Nico Es un día, ¿se juntas? Hoy hacemos boquita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una amiga que me pide consejos Una amiga, perdón Por favor Perdón Se sentía mal La abracé Pero la conociste hace mucho tiempo ¿De dónde la conocés? ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Del trabajo? ¿De una relación con alguien? Perdón, chicos ¿Quién es que te lo diga? Sí Es la novia de mi mejor amigo Desde hace casi 25, 20 años ¿Ah, qué amigo? ¿De qué amigo hablas? ¿De qué amigo? ¿De Sergio? ¿De Sergio? Ah, Sergio te presenta vos la novia Y a mí no ¿Y por qué te la tienes que presentar a vos? ¿Qué no conocemos? Ah, perdón ¿Qué tiene que presentarte la vos? ¿Me la presentó a vos? Ay, pero a mí también Yo también soy la de Sergio ¿Está bien que un amigo consuele A la novia de un amigo? No No, no, no No está bien No sé A ver, Fer, vamos a recibirla Vamos a recibirla a ella Presentamos a Lili La novia El mejor amigo de Migue Se llevan muy bien A pesar del poco tiempo que se conocen Han compartido varios almuerzos juntos Y varias cositas más, parece Para ella, Migue Es el hombre que a cualquier mujer Le gustaría tener al lado ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿A dónde saliste? ¿Lili? ¿A dónde saliste? ¿Quién sos, Lili? Perdón, 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 perdón ¿Quién sos, Lili? ¿Quién de dónde saliste? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está con mi marido ahí? Yo a veces pienso que la parra no sé cómo lo aguanta. ¿Lili de Liliana o Lili de Lili? Lili, Lili, Lili. Ah, no, pero me dicen Lili. Lili de que no te gusta que te digan Liliana, por eso son Lili. No, no, no me dicen Lili. Lili, Lili, Lili. Lili de Lili. Lili, Lili. De Lili, ahí lo. ¿Cómo estás? Perdón, ¿tenés un mechoncito? Sí. Sí, pintátele el mechoncito. Ay, la trencita. Eso es... Pará, 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 pará. Es hermosa, Lili. Pará, porque eso es... Este carpe. Es hermoso, ¿eh? Llaman la atención. Eso es juventud. Soy cantante. Ah, sos cantante. Qué bonito. ¿Y qué repertorio tenés? Tango. Donde somos dos o más cuatro. Tango. Ah. Canta lindo. ¿Canta lindo? Mirá qué dice Miguel. Perdón, es que, digo, tenés una buena relación con él. Digo, ¿cómo es la historia? Dice que te estaba consolando. Se ve que son amigos. Son amigos. ¿De dónde la conoces? ¿Cuándo te presentaron? Pero te van a hablar, corazón. Me presentó Sergio. Ah, y ya te hiciste muy amigo de él. Pero no. Que van a almorzar, que van a tomar café. Pero qué tiene de malo. Nos encontramos en la hora del almuerzo. Tres meses se conocía. En la hora del almuerzo. Son amigos del alma. Pero baja un cambio, por favor. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Pará, pará. Luna, no. Pará, pará. Mirá la que me encontré, la luna. Es hermosa. ¿Por qué? No, yo no hay que maltratar. No, yo no hay que maltratar. Escuchame. Mirá que sale una fortuna. Escuchame, pobrecita. Ojo que no me la lleve. Es divina. Escuchame. Sale una fortuna esa perra. Una fortuna. Mirá lo que es. Mirá Sacarita. Estás loco. Pero Sacarita la tiene por culpa de ella. Porque está... Mirá, nos podemos ir a vivir juntos, si yo te la cuido. Mirá, baby. Dos cachorros. Estamos, estamos grabando. Andá que te pique el mosquito. Andá que te pique el mosquito. Si no hay que contratarlo. Tengo una pregunta, Dani. Decime, decime, yo te voy a ayudar. Ya que somos amigos. Dale, dale. ¿Qué opina? ¿Para vos le engaña o no le engaña? Obvio que le engaña. Obvio que le engaña. Eso es una riqueza. Mirá la cara. Así como me engañó Luli. Así como me engañó Luli, que me dijo... ¿Dónde está Luli ahora? No sé, la verdad que ayer salí, la fui a correr, todo. ¿La fuiste a correr? Sí, se fue con el viejo este que estaba ayer con Ricardo. Y me dejó solo, llorando. Bueno, por algo será si se fue con el viejo. ¡Claro! ¿Qué por algo será? ¿Qué me estás diciendo? A mí me está diciendo... ¡Echálo, yo! ¡Echálo, Nico! ¡No me faltan los pedes! ¡Andále a otros pantalones! ¡No cambiaste la ropa y bañaste! ¡Qué lío, Nico! Yo fui con la misma ropa. ¿No hay off? No hay off. Es un mosquito, te juro. ¡Oh, intenso! ¡No lo criaste, Nico! Silencio, 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 por favor. Déjame ver esto. Fer, por favor. Ay, sí, con el hashtag. Dale. Amoresperros, SDP. Si esa piba es el mosquito, Miguel se merece que la mujer lo haya cambiado por la hermosa luna. No ronca. Bueno. Una traición no se justifica. Si están mal, aclaren las cosas de frente como personas adultas. Miguel, caraduras y sinvergüenza. Un montón. Miguel, antes de ser infiel, pensá que estás traicionando la confianza de tu mujer, que te ama por alguien que quizás mañana te olvide. Pará, 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 pará un segundo. No es así. Un segundo. Muy bien. No es así. Por favor. Pero nada que ver. Te están poniendo en un lugar horrible. Pero nada que ver. Arrancamos hablando. Pará, por favor, es imposible hablar. Por favor, corazón. Las imágenes dicen otra cosa. Déjalo ahora a la mano. Si no dejas hablar y explicar, imposible de que se caen. Colaboren con silencio. Yo lo ordeno, pero dejá hablar. Voy a preguntar, a ver, para sacar las dudas o para complicarte un poco más. Quizás la que tiene problemas sos vos. Sí. Él es el que me está engañando. La verdad es que no confío en vos todavía. Claro. Lili, a ver. Mirá, lo único que pasa es que nada que ver. O sea, mirá, realmente yo trabajo tres cuadras donde trabajaste, Miguel. Y bueno, nos cruzamos a veces y vamos a tomar algo. Ay, qué arroso. Tomamos un café, charlamos, le cuento mis cosas. Él me cuenta los problemas que tiene con ella. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Qué es una obsesiva con el perro? Está desplazado. ¿Qué mal de contar? ¿Qué mal de contar? ¿Qué mal de contar? Pero esperá, corazón. Tienes un marido de oro, re contenedor, re buena persona, re respetuoso. ¿Lindo tipo? Es un lindo tipo. Es un lindo tipo. ¿Es un qué? Sí, es un lindo tipo. ¿Un lindo tipo? No, no puedo hablar. Un hombre lindo. Escúchame, Nico, perdón. Es que estoy muy conmocionada porque quedé un poco con náuseas. Tiene un aire Emilio Dizzi, ¿no? Es igual. Tengo... Tengo simila con la de Emilio Eugenio. No, por favor, aténdeme, Nico. Quedé un poco con náuseas. Quedé con náuseas. Náuseas. Sí, náuseas, náuseas. ¿Estás embarazada? Estoy pensando en eso del chupón. Me llevó a la lengua y vos sabés que me lleva imágenes. Que hay mucha gente, mucha gente que se da besos de lengua con el perro, con la perra. A mí me lleva a pensar que acá falta bien. Falta contacto físico. Tiene un límite todo, ¿eh? Rolo hace. Nicolás tiene un límite todo, ¿eh? Rolo hace esto. Nicolás. Ah, qué lejos. Ojo. El lenguaje caso. Con Rolo un zumo. No, con Rolo no. Buen día, Rolo. Buen día, señor. ¿Cómo va? Excelente, señor. ¿Todo bien? Excelente. ¿Usted chapa con los perros? Hay gente como que le gusta lamer. Sí, los perros normalmente los tengo como un integrante para la familia y... ¿Y chapa? ¿Chapa? ¿A sus a los perros? A Yuyito dice que le da arcadas, le da. ¡No, le da arcadas! Entiendo a Yuyito, será porque no habrá probado, pero se lo recopiamos. Ah, bueno, no, no. Es una lengua tibia, dicen, ¿no? Es una lengua tibia, la del gatito sáspera. Ah, la del gatito sáspera. Uno lija y te hace como un lifting. Claro, exacto tal cual, le vas sacando esa rutana, pero el perrito en casa es un integrante más, entonces... ¿Usted ha llegado a hacer todo por ese perro? Todo lo que sea necesario, sí. Ay, no, no, Dios. No, es más dulce. Lo saco a pasar. No se puede rechipar la lengua de la mascota. ¿Ha llegado a hacer algo impensado por ese perro? Que jamás se... En esa situación donde se encontró, dice, bueno, no puedo creer que estoy haciendo esto, pero hay que ayudarlo. Le tengo que ser honesto, dentro de mis opciones no hay nada ilimitado con el canino, yo trato de darle todo lo que él necesita. No, pero callejero, todo. Todo, ¿sabe lo que es llegar a casa y que le muevan la cola, señor? No. No, 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 no. Llegar la cola, sí, pero... Sacude. Sacude, sacude. Es el único que da sin esperar. Ah, da sin esperar, señor. Ese es el problema de los seres humanos, ¿no? Estamos esperando algo del otro. La gente siempre espera algo del otro. No hay que esperar. Hay que dar para recibir. ¿Y usted qué espera? ¿Qué espero yo de aquí, señor? ¿De quién? No, yo no espero nada de nadie. Usted me dijo que estaba esperando el aguinaldo, recién estaba diciendo. Sí, eso seguro, señor. ¿Y por qué espera? ¿Por qué no lo espera? ¿Por qué dice, no, no lo espero y listo, ya está? No, pero eso es un bien material. Y le dice a la empresa, dice, no hace falta, sí, yo doy. No, nada más que doy. Eso es un bien material que es necesario, bueno, para estar sumergido en el sistema en que vivimos y tenemos que... Pero los animalitos, los seres humanos, somos otras personas, no se manejan con eso. ¿Somos otras? ¿Usted se considera un animalito? No, considero un animalito, por ahí está mal, pero como un integrante más de la familia. Muy bien, Roló, te rebanco. Una persona, ¿a usted no picó alguna vez este mosquito? Varias veces. Que yo me haya enterado, señor, no. Es cierto que una vez su mujer le dijo que este mosquito, lo agarró en esos viajes que se hacen a Centroamérica, tenía un... Sí, me contó, ella, bueno, consulté con Lucho. Pero en varias partes del cuerpo. ¿Y Lucho qué dijo? Tuvo la experiencia de tener dos chupones, señor, dos. No, qué feo. ¿Usted sospechó que le engañaba? No, me imagino que no. Al principio sí, no quise pensarlo, mire, me pongo nervioso de pensarlo. En serio. Pero no, después lo consulté con Lucho y sí, aparentemente... ¿Qué se siente ser engañado? Una pregunta, ¿sabes lo que querría? Sí. No, no sé si se lo sabe por algún amigo, ¿no? No, no sé, hay que saber poco, hay que saber menos. Ahí ya va, el viaje, trabaja. O sea, si a uno lo engañan y a uno no se entera, está perfecto. Ojo, que no ven, señor, corazón, que no siente, está claro eso. ¿Por qué mira la cámara, Rolo, como la cámara, que la gente lo... Yo que la cámara y yo somos como... ¿Somos como qué? Sí, tenemos una relación, ¿no? Como afectuosa. ¿Con el cámara o con la cámara? Ah, pensé Gustavito, pues... Debe ser honesto. ¿No sabía que... Rolo, me busca la 1, me busca la 2, me busca la 3, me busca la 4. ¿En 4? Rolo, te habla, te habla, te habla. Señor, no podés darme dos minutos, así termino el problema. Vamos, señor, vamos, dos minutos. Por favor. Un capo. Mirá, te voy a contar. Tenés razón. Chico. Habló Yuyito y dijo algo de las arcadas y todo. Y esto no lo iba a contar y lo voy a contar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dejame que lo diga. Que lo cuente. Yo, cuando llego a casa, la señora, ¿sabés lo que hace? Ay, 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 ay. Se besa con la perra, yo le quiero dar un beso, le digo, andá, enjuagate, me hace no. Le lavo los dientes, le desinfecto el arco. Entonces la que me rechaza es ella. Pero pará, pará, pará. Sí, se deja besar por la perra y yo le quería dar un beso. No, no, porque quizá vos aprovechás que se bese con la perra para no darle un beso porque lo estás engañando. Y él me da con que le dé un beso. Silencio, pará un segundo. Mirá quien le da de las cosas que me cuentan. Pará, pará, pará un segundo, por favor. O sea, vos venís de besarla a ella y después la que le besara a tu mujer. No, yo no le doy nada. ¿Vos le estás engañando a tu mujer? Para nada. ¿Alguna vez le engañaste en estos 25 años? No mientas. Jamás le creen. No mientas, es imposible. Para vos no le crees. Todos engañamos una vez a la mujer. Perdón, Clark, por favor. ¿Y si no lo crees, para qué estás con él? No le creo, ahora al menos. Pero si no le crees, para qué estás... Sepárate. ¿Por qué te metés con ella que no tiene nada que ver? Pero sí, con ella. Es imposible. No mientas, Miguel. Todos le mentimos a nuestras mujeres alguna vez. ¿Por qué? Nada, le nico, por favor. ¿Qué? Una vez le metimos la cuerda a todos. Vamos a sincerar. ¿Qué dices? Hablen de uno. Hablen de uno. Sí, un segundo. Hablen de uno. Vamos a ser más felices. Todos estuvimos una vez con otra persona que no es nuestra mujer. ¿Por qué? Sí, hace bien el matrimonio. ¿Y usted se lo contó? Se está enterando ahora, quizás. Ah, bueno. Que no te escuchen. Se está enterando ahora. Perdón, perdón. No, por favor. ¿Hay que mentir para sobrevivir? Pregunto. De eso se trata la existencia del ser humano. ¿Cómo? De eso se trata la existencia del ser humano. Si no se mienta, no se sobrevive. Al segundo te morís. Al segundo. Diga la verdad alguna vez. Sí, diga la verdad. No, otra vez. No, no, no. No, no. No, no. No puede ser. Porque me parece que puedo opinar también. Hay que mentir para sobrevivir. Pregunto, Danielito. Danielito, yo te puedo decir que... Te digo algo. Te quiero en el programa. A mí me mintieron todo el tiempo. Sí. Mira, a mí me lastimaron el corazón. Me lo quebraron. Me hicieron mal. Te hicieron mal. Pariña. Este programa, ya lo vieron todos. Se burlaron. Salían bendita. Salían todos lados. Se burlaron en mi carro. Anoche salió en bendita el programa. No te puedo creer. Te juro que se vieron en mi carro. ¿Verdad que me chequeó con la producción que ellos tienen? Están obligados a ver toda la programación. Es lo que me contaron. Fabi, un segundo. A mí me contaron que salió en todos los programas. Un segundo. A ver. Fabi, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno. ¿Quieres escuchar eso? Anoche salió en bendita ese señor. Pari, un segundo. Un segundo, un segundo. Por favor, Daniel. Si él dice que sí, yo le creo. No. Ese no es tu trabajo. Escuchala. Ella sabe. No puede, bendita. Perdón, perdón. No, no me cheque. Me están mirando. Jerónimo ha trabajado con todos los actores. Esto ya no es su problema, manico. Y todas las producciones. Y todos los gerentes. Y se va. Pero no puede estar tan bien. Me voy. Y se va porque tiene la cola sucia. No, mi cojo. Se me mintió en la cola sucia. Se me mintió en la cola sucia, no. Me miento porque... Ah, dijiste con la sucia y volviste. Que se ponga al lado de ella. Pero dijo... ¿Qué pasa? Pará, pará. Silencio. A ver, dijo con la sucia y volviste. A mí me parece que... Claro, se va porque soy con la sucia. ¿Tienes el trate sucio? No. Ah, ok. A mí me parece todo lo contrario. Porque él me cuenta que no tiene... ¿Tiene el trate limpio? No, tienen intimidad con ella. ¿Qué llaman? A ver, a ver. ¿Cómo? Se juntan a hablar de ella. Pero ella no es la primera vez que te juntás con ella. No, callate. No, esta la verdad... Supuestamente es la novia de tu... De tu amigo. Se parate y amanece con una de tu amigo. Que se va a llevar a... 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 Perdón, 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 un segundito. Un segundo. Eh, Fabi, no sé por qué estás acá todavía. Pero perdón. ¿Qué hacía la cara? Fabi, Fabi. ¿Qué hacía la cara? ¿Qué me pasa? ¿Por qué está acá? Sí, ya está. Que se quede. Que se quede, Nico. Que se quede. ¿Yo te puedo ayudar, Nico? Yo te puedo ayudar con esto. Que se quede. Yo no, yo lo dejo. Con él, tira, ya. Si querés con esto, a llevar el programa. Porque creo que estás muy estresado. Voy a dejar esto en manos de... ¿De Jerónimo? ¿Jerónimo va a decir si se queda o se va? No, no, no. Se queda, se queda. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Vos también te vas a hacer. No, no, no.